hola qué tal queridos amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo más del amo del piso hoy nos encontramos en la plaza carso y te voy a presentar el majestuoso e impresionante museo soumaya espero que lo disfrutes 2 ah 1 1 ich i i Lo primero con lo que te topas al llegar aquí es con esta puerta, Puerta al Infierno se llama, es de Augusto Rodin y checate el dantesco detalle del bronce Este es el Pensador de Rodin, una de sus obras más famosas y de las más icónicas como Thor Esto es Lapidar, es un símil de Miguel Ángel Obviamente no es de él precisamente, pero se tomó la base de su obra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chéquense esta colección de billetes No te pases, ya estoy viejo, estas todavía me tocaron Y estas ni se digan ¡Gracias! 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 ¡Ar真的! Cortar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El detalle de esta pieza, puro marfil. Gracias por ver el video. 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 Y la planta circular en los interiores. Chéquense esto. Los boteros originales. Aunque en este, honestamente no me acuerdo haber cruzado. Gracias por ver el video. Y llegamos a una de las partes estelares de este museo. Los cuadros originales de muchos de los artistas más importantes de este periodo. Para empezar, la pastora de Breton. Y continuando con pastor de ovejas de Van Gogh. La cabaña. La cabaña igual de Van Gogh. Y estos otros dos de Van Gogh. Paisajes de Edgar Degas. Paisajes de Edgar Degas. Paisajes de Edgar Degas. Paisajes de Edgar Degas. Estamos aqui ricas. el cuadro de las lavanderas también de Renoir, no son las que dicen sobre 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 parte de la obra de Gibran Khalil y chequense nada más esto, un Dalí original y después de las escaleras, yo lo siento Puedes venir cualquier día, no hay ningún problema, no tiene costo. Llegamos al último nivel, donde está la mayor cantidad de obras de Rodin, fuera de Francia. Llegamos al último nivel, donde está la mayor cantidad de obras de Rodin. No te está haciendo señas obscenas, ni mucho menos. Amor secreto de Antonio Rossetti. Checate los detalles de esta escultura de mármol. Son los luchadores de Pietro Basanti. Y un Renault original, la Gran Venus victoriosa. Y estas tres pinturas de moneda. Muchas gracias por acompañarme en este pequeño viaje cultural. Espero que lo hayas disfrutado igual, tanto o incluso más que yo. Si fue así, por favor, danos like. Suscríbete a nuestro canal. Y comparte con tus amigos.